En cuanto a dulce, por ejemplo, podemos coger una receta del libro que os voy a dar tres versiones con dos ingredientes. Cogemos chocolate y huevos. Es tan simple como fundir el chocolate. Luego el chocolate fundido lo mezclamos con las yemas. Luego aparte batimos las claras a punto de nieve con unas varillas eléctricas en 40 segundos lo tenemos batido. Luego simplemente tenemos que mezclar las dos cosas con cuidadito, bueno cuidadito, con una cuchara grande con cuidadito durante unos 3-4 minutos. Integramos todo y ahora tenemos tres opciones. La primera lo ponemos en vasitos, lo ponemos en la nevera y a las dos horas tenemos una mousse con una textura super aireada que es impresionante. Si esta masa cogemos y la metemos en el horno en un molde de unos 15 centímetros al horno al baño María durante unos 20 minutos, tenemos un pastel de chocolate, o sea un bizcocho de chocolate hecho con solo dos ingredientes que luego ya podríamos añadirle fruta por encima y ya encima nos queda hasta bonito. Y luego si esta misma masa la ponemos en unos vasitos y la congelamos, luego simplemente vasitos aptos para horno, los congelamos al día siguiente, los sacamos del congelador y directamente los metemos en el horno 14 minutos, pues obtenemos un culán de chocolate con dos ingredientes. ¡Gracias!